el pasado 18 de febrero se celebró el evento humillado señores que hubo un evento un evento muy bueno de verdad que si puedo mostrar en pantalla el instagram de humillados este muy buen evento para mí la sorpresa de la noche fue el pastor israel jiménez muy duro señor el pastor israel jiménez hizo algo o sea muy fuerte la administración la palabra superó mucho las expectativas demasiado duro de verdad que si el pastor jeffredía también con una participación poderosa una predicación poderosa un mover del espíritu muy bonito un mover de la unción muy bonito el león de osoria tuvo la apertura con niegue con algo bien innovador comenzar un evento este con con un comenzar un evento con humor verdad deberían deberían aplicar más eso eso está heavy eso está bacano la adoración bueno humano mortal ya estamos en la semana final de nuestro curso para creadores de contenido donde vamos a ayudar a todos esos creadores de contenido que su contenido no conecta con su audiencia a tener resultados vamos a compartir el aprendizaje que hemos tomado de estos seis años de trayectoria haciendo contenido en las redes sociales y va a ser histórico lo que va a pasar ahí así que este jueves 2 nos vemos si no te has inscrito todavía que tú te esperando va a inscribirte en el curso si aquí están los números inscríbete esta semana señores hay gloria jueves 2 de marzo uso para creadores de contenido hecho de cairo aquí tenemos con él rompiendo eso creo pentecostales no se pueden perder porque el lío es que ahora a nosotros nos metieron en la cabeza que avivamiento edíquese como los tigres de california eso no es avivamiento di que 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 donde usted está dios se está moviendo y que hay un deseo genuino por la gente de acercarse a dios y a su palabra me entiende entonces déjese de eso déjese de eso de que di que di que no que eso no está de coro y como que no está lo corito hermano eso eso es la esencia lo corito son la esencia del creyente caribeño me entiende bueno nosotros no somos engrosajones tenemos que cantar coro y gozano con lo coro que eso es poderoso en una parte de la administración de este evento de cairo era para la pastora o profeta a huilda mota se me acercó y me pregunto si podía orar por mí y obviamente y claro yo le dije que si ella procedió a orar por mí y me dio una palabra verdad es normal cuando estamos ministrando a una persona no le acercamos le imponemos las manos si es de imponerle las manos si es necesario imponerle las manos y le damos una palabra puede ser una palabra profética puede ser una palabra de ánimo le damos una palabra no eso eso es normal eso pasa siempre y a mí me sorprendió que ella se me haya acercado así de la forma en lo que lo hizo porque normalmente dentro de del mundo de los ministros pues tal vez yo no tengo como la como la imagen más potable no yo sé que hay muchísima gente que me quiere y que me ama pero qué sé yo yo no soy el prototipo de ministro común ni busco verdad ni busco serlo tampoco ese ministro que va a vivir una vida presumiendo un nivel de santidad presumiendo un nivel de unción presumiendo una vida cuasi perfecta con dios yo no soy ese ministro yo trato de ser lo más auténtico que yo pueda y para mí es muy importante el mostrarme vulnerable que la gente sepa que yo soy un ser humano que yo soy un ser humano que que me caigo que me levanto todo eso y me sorprendió porque ciertamente ella fue muy certer en las palabras que me decía yo me voy a reservar algunas cosas que ella me dijo porque son de índole personal pero hubo algo clave que ella me dijo hubo algo que ella me profetizó perdón mejor dicho que me decía no y ella decía que la gente normalmente la gente piensa que yo soy un carnal porque ellos desconocen el tiempo y la dedicación que yo tengo delante de mi dios y es la primera vez que hago un vídeo como este o que hablo de esta forma no porque el día que yo decidí tomarme en serio el oficio ministerial yo decidí ser honesto yo decidí ser responsable con lo que yo comunico con lo que hablo de parte de dios cuando hablo específicamente cuando hablo de oficio ministerial está hablando de de mi oficio como como predicador no y consagrarme a ese oficio consagrarme a eso hemos tenido diferentes etapas en la vida como cualquier persona y yo no no o sea primera vez que una persona se da cuenta de porque eso es algo que yo no presumo todo el que me conoce se lleva de una una idea de mí muy distinta a la que se ve proyectada por estas plataformas y por estas redes porque aquí yo parezco una persona extrovertida extremadamente como se llama esto irreverente verdad hay muchísimas cosas pero cuando las personas se acercan y me conocen se dan cuenta de que no es lo que tal vez ellos pensaban y una de las cosas que yo tengo por la vocación de la predicación es dedicación yo yo me dedico yo me dedico y yo trato de no presumir eso entonces como la norma es presumirlo verdad si estoy en el monte déjame subir un vídeo que estoy en el monte orando si estoy orando en mi casa si estoy en una vigilia estoy en una estoy en un silicio déjame escribir un testimonio de algo sobrenatural que me pasó en el silicio y déjame publicar la foto de algo de lo que me pasó en el silicio yo no soy así a mí tú nunca o sea si tú me ves en un monte orando tú no vas a ver que yo estuve nunca en el monte si yo paso horas de lectura y oración en mi cuarto trancado tú no te vas a enterar tú no te vas a dar cuenta porque yo no voy a hacer una publicación anunciándolo a mí no me interesa eso cuando tú me escuches cuando tú estés en presencia mía te vas a dar cuenta que mi vida espiritual es profunda pero por conocerme no porque yo te lo estoy presumiendo y honestamente le soy sincero yo estoy dispuesto y estoy enfocado en causar una especie de reforma en cuanto a la en cuanto a la ética ministerial a lo que llamamos ética ministerial y crear nuevos paradigmas del ministro para que la gente entienda que un hombre de Dios pelea los dientes y se ría de forma sincera o se ría a carcajadas porque se quiere reír no significa que es un charlatán que un hombre de Dios tenga la madurez para hablar de temas incómodos y las agallas también para hacerlo no es sinónimo de carnalidad ¿me entiendes? entonces vamos a crear un nuevo o vamos a crear nuevos paradigmas ¿sabe para qué? para mejorarle la vida a ustedes lo que nos cuestionan y nos critican porque muchos de ustedes no pueden salir a un lugar público tranquilo a estar tranquilo a disfrutar la vida tienen que vivir con una cara de perro porque ustedes entienden que la gente respeta eso porque ustedes entienden que eso es estar ungido ustedes entienden que eso es ¿me entiendes? y tienen que hacer un montón de cosas que ustedes critican en sus prédicas para presumir que son los más santos tienen que hacerlo a escondidas de espaldas ¿me entiendes? y tienen que vivir con un personaje 24 horas un personaje continuo el personaje está el personaje del ungido y la persona verdadera que eres tú entonces yo no quiero vivir así yo por eso yo soy diferente soy como soy y me sorprendió me sorprendió que la profeta Willa me haya dicho eso me haya dicho eso independientemente por qué me lo haya dicho me sorprendió porque normalmente aunque aquí se critican mucho las apariencias la gente aquí vive de la apariencia del marketing del aparataje los ministerios tú entras a Instagram yo no veo yo no veo ministerios cuando entro a Instagram cuando yo entro a Instagram a dar scroll a los que están subiendo subidos de TikTok detente escucha esta palabra que yo que toda esa vaina cuando yo lo veo yo no estoy viendo yo no estoy viendo gente ministrando yo estoy viendo mucho personal brand mi marca personal como uso Instagram para expandir mi marca personal y más personas conozcan mi ministerio no se trata de eso no se trata de eso esa no es la vuelta en el caso mío tú nunca me vas a ver con presunción ahora el día que te toque estar delante de mí que te toque escucharme que te toque o que me toque a mí servirte tener el privilegio de servirte para el Señor tú te vas a dar cuenta de que de que lo que yo comparto no es fortuito no es no es de la noche a la mañana hay un proceso de búsqueda de compromiso de código que no se violan hay código que yo tengo que no se violan sin embargo yo veo que los ministros de ahora no le importa la gente el medio cristiano la gente no le importa nada ya si te pueden destruir lo hacen sin remedio y eso no es así eso no funciona así ¿me entiendes? eso no funciona así hay cosas que yo las digo categóricamente pero cuando ya yo veo que puedo destruir la vida de una persona yo me detengo porque tengo códigos cuando yo hice el video sobre el tema de lo de lo de Miguel Sánchez a mí me llegaron mensajes informaciones y pruebas de cosas muy peligrosas y por más video que usted ve que yo le estoy dando en la madre a Sánchez o diciéndole cosas a Sánchez yo nunca voy a entrar ahí yo nunca voy a entrar y que a destruirlo moralmente a mí no me interesa eso porque tengo códigos porque entiendo el mundo espiritual y tengo códigos que respeto guardo y cuido y lo que te quiero dejar dicho con eso es que posiblemente esa persona que tú estás subestimando y que tú entiendes que que no es tan profundo como tú posiblemente posiblemente ese fácilmente te pase el rolo y tú no lo estás y tú no te estás dando cuenta tú no lo estás viendo déjame ponerte en silencio porque hay batalla ¿me entiendes? tú no te puedes dar cuenta entonces dejemos de juzgar tanto por las apariencias y entendamos que más allá de lo que se ve hay un asunto si tú conoces a alguien que me conoce de cerca pregúntale a ver si yo soy un loquito viejo como tú piensas ¿me entiendes? y esto no es una carta esta no es un esta no es una segunda a los corintios de Feli Aquino esto no es yo no te mi carta de presentación son la gente que me conocen como dijo el apóstol Pablo ¿me entiendes? ustedes de ahí para allá analizan si leen la Biblia ustedes de ahí para allá analizan bendiciones suscríbase a este canal manténgase activo este contenido el curso para creadores de contenido es esta semana ya mañana el día de mañana aprovechen estén atentos a las redes aprovechen y el día de mañana aprovechen porque el día de mañana señores va a haber una oferta vamos a tener un descuento bueno ya nos quedan poquitas plazas y vamos a regalar cinco plazas no la vamos a regalar vamos a dejar cinco plazas por 20 dólares solamente mil pesos dominicanos cinco plazas por 20 dólares aproveche la oferta mañana ese curso va a ser importantísimo y va a ayudar a muchísima gente a sacarle provecho de verdad a las redes sociales de forma real e íntegra suscríbase a este canal mantenga ese activo a todo este contenido bendiciones a las redes sociales e el